Se puede Colombia se está desangrando por la corrupción Fajardo Quiere transformarnos con educación Colombia necesita un líder justo y transparente Fajardo No más corrupción, Fajardo presidente Yo creo en Fajardo por nuestro futuro Yo creo en Fajardo Se puede, yo creo Yo creo en Fajardo nuestro presidente Yo creo en Fajardo Se puede, yo creo Yo creo en Fajardo Cualicia en Colombia Yo creo en Fajardo Yo creo en Fajardo porque si se puede creer